Como dos extremos de padres, nos levantamos a unos padres, por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. Mi labor profesional está muy centrada en el campo del deporte de alto rendimiento y también en el mundo empresarial y educativo. Y bueno, hay muchas claves del mundo del deporte que se transfieren al sector educativo. Yo creo que la más importante es la importancia del entrenamiento. Y el entrenamiento no es otra cosa que un proceso permanente de aprendizaje. El ser capaces o entender que lo importante es que los niños, cuando lleguen adultos, tengan una caja de herramientas lo suficientemente extensa y de calidad para enfrentarse y afrontar situaciones complejas que van a vivir en su vida. Y eso exige que los padres y las familias podamos generar contextos estimulantes donde se puedan aprender. Para mí hay varias competencias claves, entre ellas que los niños sean capaces de tomar decisiones en su día a día, sean capaces de tener un pensamiento crítico adecuado, es decir, que no compren todo lo que se les dice, sino que tengan esa capacidad reflexiva y analítica para entender qué cosas son las adecuadas o no. Y sobre todo la base fundamental es la comunicación, la correcta comunicación. Una comunicación que se genera en un contexto de respeto absoluto por la familia y por el niño. Que el niño se sienta parte importante, que en ese proyecto de adulto vaya estableciendo unas bases sólidas. Y para eso requiere una implicación en estéreo, educativa, de todos los adultos que hay en la familia y que hagan sentirse como protagonista principal del aprendizaje al niño. El niño necesita reflexionar, necesita frustrarse, esto es un concepto muy importante. La frustración es la puerta de entrada a la madurez y la frustración tiene que tener mucha presencia del adulto, que explique por qué no todas las cosas que uno quiere pueden conseguirse. Es decir, hay una frase, yo creo, muy errónea en el mundo de la autoayuda, es que si crees que puedes, lo vas a conseguir. No, hay muchas veces que crees que puedes y no lo consigues. Entonces, estar en esa presencia y acompañar al niño en ese proceso de madurez es muy importante. La importancia de mantener la infancia y la inocencia de la manera adecuada. Creo que los niños dejan de ser inocentes muy pronto y en cambio prolongan mucho la infancia. Y creo que eso muchas veces genera un aspecto muy contraproducente para ellos. Por lo tanto, esa presencia permanente del adulto en ese caminar, en ese ejercicio de desapego constante, para que llegado un momento el niño entienda que necesita caminar libre y que la vida nos devolverá como padres mucho de lo que hicimos cuando nuestros hijos lo hagan con los suyos. La devolución siempre es hacia adelante, la ley de la naturaleza habla de esto. Y la importancia también de los padres de cuidarse, de quién cuida al cuidador, de dedicarse tiempo a cuidarse a sí mismos, a hacer un trabajo de autoconocimiento importante, a prepararse para ser un buen educador. Yo creo que los grandes maestros siempre, y esas personas que tenemos presentes en nuestra vida, siempre han sido grandes pedagogos. Y los padres necesitan también tener esas herramientas pedagógicas para hacer su trabajo lo mejor que saben con los recursos que tengan. Es decir, el padre necesita también meter en esa caja de herramientas aspectos nuevos, porque lógicamente ya sabemos todos que no venimos con ningún libro blanco de cómo educar. Pero creo que las cosas cuando se hacen desde el amor y desde la confianza, que es un aspecto importante, cómo establecemos entornos de confianza para los niños. Y el indicador más claro de la confianza en una familia es la calidad del diálogo y la conversación. No significa que sean conversaciones bonitas, sino todo lo contrario. Muchas veces hay que generar el conflicto para que las personas estén presentes y participen en esa comunicación. Generar esos contextos de alta calidad de la conversación hace que las familias establezcan una confianza muy poderosa. Cuando en la familia solamente habla uno, no existe ningún tipo de confianza. El reto está en hacer adultos responsables, no adultos obedientes. Y para eso el papel del niño tiene que ser siempre protagonista en la familia.